Hola amigos, les saluda Víctor Bernal. Los invito a escuchar mi nueva producción, el tema titulado Mi Terco Corazón. Y aquí les dejo un pedacito. No sé qué me ha pasado contigo, no me puedo apartar de tu lado. Será que estoy pagando un castigo, porque tu amor me tiene hechizado.